Muy buenas a todos, sobre todo a ti que me estás viendo en este nuevo gameplay Voy a pasar un poco más la cámara Nos habíamos quedado por aquí Bueno, por aquí no, porque estamos entrando a Ciudad Iris Para ver si tratamos algún par de co- De co-comerantes, porque claro, yo había pensado Es que igual aquí creo que salía la chica Me suena que salía por aquí Sí, no Salía este, pero no tengo que pelear ahora Hemos peleado hace nada, tío Aquí se supone que tenemos ya la medalla anterior Cosa que no tenemos, eh Faro Todo el faro, que no está la tipa, vale Vale, uuuh, vale, vale Hay bastantes rutas para atrapar ahora a Pokémon Bien, antes de la siguiente, pero vamos Yo creo que vamos a ir con el Con el equipo que tenemos del capítulo anterior Y lo que vamos a hacer es Atrapar, no vamos a hablar con nadie ni a hacer nada Directamente vamos a atrapar Los Pokémon que tengamos por aquí atrapables De las rutas correspondientes Y ya está, porque al final Si merece la pena lo levearé Antes del líder del gimnasio Y ya está, si atrapamos algo Pues lo intentaré a levear un poco Para que no Para que no esté ahí haciendo bultos, ¿sabes? Vale, esto es ruta 40 Ay Creo que por aquí nos daban La super caña, la caña buena creo Bueno, todavía no tiene surf La ciudad ciris Ay, no me deja avanzar Amigo Vaya, todavía no tiene surf No me deja... Ah, pero puedo acercarme al agua No Ah Buah Mira que pensaba que podía Igual se puede conseguir por aquí surf No me acuerdo donde se conseguía Se conseguía por aquí Oh, no me acuerdo Este tipo daba algo No me acuerdo Ya me... No sé, igual hago un corte Y me entero de donde está Porque creo que está por aquí Ah, no, 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 no Surf nos lo dan en... Ay, en la acción anterior Vale Vale, nada Vamos a ver si tiramos la caña por aquí A ver si podemos aquí tirar Yo creo que sí Si me dejas por aquí tirar la caña Ahí está Y si atrapamos algo, bien Si no, pues mira Aquí nada Si me cuesta mucho Ya te digo yo que sin más A ver Podría haber tocado un gastrodon Sin más Venga, va Siguiente Ay, ay, ay A ver Si me hace la pena Esto Remoré Nada Agua puro Nada Pues un pequeño corte Vamos a ir a por surf Y... Y al gimnasio directamente Porque aquí no hay nada Aquí no tengo ni rutas Ni zonas nuevas Ni nada Surf nos lo daban Creo que aquí No me acuerdo Si había que derrotar antes A... El tipo de al lado del Shira Ay, que está aquí No me acuerdo Que había que hacer esto ahora No me acuerdo que había que hacer esto ahora No me acuerdo que había que hacer esto ahora No me acuerdo que había que hacer esta petición Fuera de lugar ¿Cómo? Tratarás de llevarle a la pantalla a un espectador No hace falta que hagas una demostración Vale, se vuelve todo loco Habrá que derrotarle Es que no me acuerdo Es que no me acuerdo si nos lo daban Ehm... Antes de... O sea, con lo de las chicas kimono Derrotando a las chicas kimono O a este No me acuerdo Lo de las chicas kimono Lo vamos a dejar para más adelante Porque son Cinco combates Creo que son súper seguidos Y... Claro A mí lo que me interesa hacer en este capítulo Es la medalla Yo creo que nos lo daban Si derrotábamos a las chicas kimono Magnífico Admirable Vale, estas son las tías Que luego nos ayudan a invocar a... A Lugia en este caso Ahora Nos dan su... Aquí teníamos que haber venido antes Que fallo Bueno, bueno, mira No pasa nada Porque se lo vamos a enseñar ahora mismo A todo aquel que lo aprenda Eh... Sur Sur Que solo lo va a prender uno, creo Efectivamente Solo lo va a prender Alan Pero bueno, también es el único ataque tipo agua Que hay allí Vale, le vamos a quitar Chirrido ¿Le vamos a quitar Furia? ¿O qué? ¿Qué he puesto? Bueno, me da igual Ha olvidado Chirrido Chirrido que Furia Me da igual Porque en final Furia también lo voy a quitar O sea, que para el caso Me da igual Vale Pues nada Al gimnasio que me voy El gimnasio que está aquí No, voy a ir a comprar Espero que no tenemos ni... A ver Pociones Cinco super pociones Ah, bueno Sí Pienso que no tenía nada Vale Para adentro que voy Vale, aquí Venga A ver Ostras Esto viene genial para levear Aquí al amigo Ostras Agron Agron Podría matar a cualquiera Mantengo a Alan Solo por... Porque va a subir de nivel ya Agron Maravilloso Agron De la serie anterior Starly Starly también podría Es que muere el rápido Este se los carga también de un volado Charizard 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 ¿Qué haces aquí? Charizard Tendría que estar ahí mi equipo Charizard Magmar Otra vez No se los ventila el solo Me cago en la virgen Ahí Vale, ahora sí que vamos a cambiar a... A, a, a No sé A SEGA Vale, 22 aprendía Sombra vil Ahí está Tengo miedo de pasar por aquí Ay Son muchos Pokémon ¿No? Bueno Es que claro Este tío solo Solo le quito con Triebla Y Triebla Solo quita O sea, quita Una porción justo Vale Crémidos Ah, mira Persecución Si hubiéramos cambiado ¿Qué tiene de rayo confuso? A ver A ver A ver Si me regalan algún turno Pues oye, eso que me llevo Vale Señor Sí, señor Persecución crítico He visto las estrellas Vale Sacamos la Sergi Vamos a llegar directamente ya al... Bien Ay, ¿y ahora cómo...? Ah, vale, vale Digo que no sé cómo llegar ahora Vamos a ir directamente ya contra el jefe No tiene mucho sentido esto que estoy haciendo Hoja apilada Mordisco para que he intentado fallar Y... Fuera Vale Vale Tengo que volverlo para atrás Que luego se apagan al turno Aquí es donde yo creo que empieza ya a ser un poco más complicado Meganium 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 me gustaba mucho Yo... Cuando viví en la segunda generación de Pokémon O sea, los tres iniciales me gustaron mucho Luego me fue dejando de gustar Un poquito Meganium Y ya me centré más Pues o sea, es que será ligar este... A ver El toto del tío Eso es una maravilla No sé qué hago con un Pokémon de tipo agua Contra Meganium Me acabo de dar cuenta ahora Me acabo de dar cuenta ahora, chaval Me hace un ojo afilado y me revienta Palmeo Así que paralizo Me llega a hacer un ojo afilado y me revienta Eso está en el escrito Pues nada, pues aquí Vamos a tener ahora combate de... De estos que duran mucho Uff, pesado ahora con síntesis Tuviéramos un Charizard ahora con Llamarada Se le iban a quitar las ganas de la broma Conquilada Nada Yo sigo haciendo esto Hala Ya está Era retrasarlo y me pita Ah, es que tenía reflejo, claro Claro, claro Vale, un Munch Clash Ya directamente palmeo Y fuera para acá No quisiera caerme Así Y llegamos Vale, vamos a curar al equipo Antes de empezar aquí Ya a repartir leche Super poción A Link Y otra super poción A Llamarada De todas formas Yo creo que Aunque vayamos por uno Vamos a ver Mortimer Los venerados Pokémon Lug y Ho Ho Es que Supieron Yo creo que supieron Aprovechar muy bien El paso de la primera A la segunda generación Supieron pasar muy bien O sea, en cuanto a diseño De Pokémon digo O sea, a mí me gustan Me gustan mucho O sea, los de la primera generación Me encantan Son los primeros Pero los de la segunda También me... O sea, son muy buenos Vale, a ver Eh... Sivel 21 Nivel 27 Mega Agotar Genial Corte, tío Me rellenta tener el corte ahora Eh... ¿Cuánto quito Con filada? 55 95 Quita menos Quita menos Igual que tomo el disco Como va a aprender a triturar Me da absolutamente igual Ya tenemos tipo siniestro por ahí O sea que La forma me revienta Y tener a ese Vale Eh... Es el tipo Luz ¿Dónde se sacará a Sega? No, que no le afecta El... 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 El fantasmas Eh... Sacamos a Link Ay, Manti He entendido Manti El mono, tío Había entendido El mono Bueno, yo creo que da igual ¿No? Una remetada Es que no le va a hacer nada Es que justo se ha cajado a este Que no le va a hacer Ah... No, se a ti estaba bien, tío Se a ti estaba bien Ojo, pilada O golpe cabeza Igual Este tipo volador Creo todavía No sé si es el tipo volador O todavía no lo es Vale, sí 25 Haircross Cuida con Haircross Cuida con Haircross Lucha, bicho Bicho, lucha Lucha, bicho, bicho, lucha Cuida con Haircross Ahora Que ahora Ahora me la ha puesto difícil Ahora me la ha puesto difícil Porque si tiene Un ataque tipo bicho Le revienta a Alan Y a Sega Y de tipo lucha Me revienta A Alan Y a Link Por lo tanto A Alan No le podemos sacar para nada Si me hace algo de tipo lucha También me voy a hacer Me venta a Alan Voy a mantener a Sergi Es que no le... Golpe cabeza Que le va a hacer otra vez Golpe aéreo Vale Por suerte no se ha hecho mucho Viene a dar quitarle Lo máximo posible Golpe aéreo Golpe aéreo Golpe aéreo No nos quita mucho Pero... Ah, bien, 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 bien Uy, qué buena Uy, qué buena Digo, utilizo ahora una poción Y ya está Pero bueno Mejor Eh, Kirlia Kirlia sí que utilizo la Sega Sega 2 Eh... ¿Y presionar? Que le quita No va a quitar No falles Bien Ya está Bueno Un par de sustos Tampoco vienen mal, ¿no? Como para... La medalla de Mortimer Y... Y... ¿Qué me da? Este de... Me puso a Surf Y la mete 30 Que es... Bola Sombra Uno de los mejores ataques Por no decir el mejor ataque De tipo fantasma Vale Pues ya está Yo creo que ahora vamos a ir a... Aquí a... Curamos aquí al equipo Y las... Las chicas kimono Me las voy a guardar Porque como tenemos dos huecos ahora Lo que voy a hacer es Ir a... Igual nos da tiempo Igual hago un corte Para que sea más rápido Vamos a la playa esa Intentamos capturar algo Y... Ya está Porque luego cuando nos pasemos el siguiente gimnasio Nos van a dar vuelo Entonces ya podemos volver más rápidamente Y levear a los que hayamos capturado O sea que... Ni tan mal Ni tan mal Me he dicho que voy a hacer que el corte Pero... ¿Para qué? Si llegamos en un volado Parece que vamos aquí... En mochillo Ahí está Aquí Vale, llegamos Ahora este tío no nos puede decir nada Ruta 40 Ruta 40 Surfeamos Bueno, en vez de por... Por esto Por... Por caña Claro Ahora todo lo que vayamos a conseguir En... Sí, sí, sí Por el agua es mucho delepeo también Venga, va A ver Goldak Goldak A ver No, Goldak evidentemente no Pero Goldak creo que nos salió Hace dos capítulos Y no me acuerdo ahora si era De primer Pokémon o no Tengo que volver a verme toda la serie Esta serie Y apuntar los Pokémon Porque es que no me acuerdo Tiene que haberlo hecho desde el principio Y no lo he hecho Goldak Goldak creo que fue Creo que fue primer Pokémon Creo que fue primer Pokémon Sí, porque a ver Goldak salió Y no la atrapamos Y en esa ruta misma Creo que atrapamos a alguien Entonces tuvo que ser primer Pokémon Y de algo Voy a ver el vídeo Voy a ver el vídeo Y salimos Bueno, aquí lo estaréis viendo Que esto es de cuando los tuve Es que lo tengo sin editar todavía A día de hoy Mira, Goldak Aquí Ha picado un Pokémon Y ahora Goldak A ver A ver qué hice Sí, aquí me lo estoy pensando Y Goldak Huí Vale, pero Volví a lanzar la caña Sí Volví a lanzar la caña Pero igual fue porque A ver Es que no me acuerdo Que atrapé aquí Goldak salió Y luego Grotel Seguía saliendo Grotel Luego Seguía atrapando O sea Pero ahora Claro, nos salió Dusnoir Claro, claro, claro Vale Vale, vale, vale Entonces esto Solo quiere decir Una cosa Que Goldak Ya salió La que me estoy formando Para querer atrapar Otro Pokémon Se suena a pasar Nada, nada Fuera, fuera Con las fueras Sabía yo que tenía Que ese fuera Pero no sabía Si podíamos lanzar La caña otra vez o no Tengo que apuntarme Los Pokémon otra vez Porque es que si no No vamos a ningún lado Vale, a ver Qué aparece por aquí Origondos ¿Veis? ¿Veis este Pokémon? Pues te fastidias Porque tampoco te voy a atrapar Porque este Pokémon Evoluciona por el intercambio Te chinchas Fuera Pokémon que evoluciona por el intercambio Como no tengo amigos Con quien pasarlo Pues no se puede Es triste Pero es así Vamos a ver Es Es Tunky Bueno Pues ya está Hasta aquí el capítulo de hoy Gente Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Chao